Pero la alegría continuaba, y el teorema de luz y color, y el azul de los cielos y del mar, y la música que parecía jugo sonoro de los frutos tropicales. El cañonero Durango, escoltado por el cañonero Guanajuato, fue abandonando lentamente la bahía. A bordo del Durango, brillaba la antorcha que había iluminado de día y de noche, por tierra y por mar, paisajes clásicos, rutas históricas, y también la senda del descubrimiento de América. Largas millas marinas recorrieron los buques de la Armada Mexicana desde San Salvador al puerto de Veracruz. La tierra firme de México se anunciaba. Eran las 13 de la tarde del día 6 de octubre, cuando el buque Durango de la Armada Mexicana hizo su entrada en la bocana del puerto de Veracruz. En él, llegaba por vez primera a la tierra latinoamericana, la llama de Olimpia, serosamente custodiada por los hombres del mar, que habrían de entregarla a los atletas mexicanos. La antorcha fue entregada por el capitán de la nave al nadador, Eduardo Moreno, que inició lo que es una innovación en el rito de la ruta de la plama olímpica, su transporte acuático. Y todas las embarcaciones surtas en el puerto hicieron durar sus sirenas. Y desde tierra, los hombres de 200 marifas parecían unirse al público popular. Diecisiete nadadores, representando cada uno de ellos estados de la república, que cuentan con litorales, la condujeron en relevos de dos minutos cada uno a tierra. Fue el atleta Carlos Trejo, quien la entregó en solemne ceremonia al vicealmirante Antonio Osnar Ocetina, subsecretario de Marina, quien a su vez le entregó al señor Roberto Castellas, representante del presidente del comité organizador de los XIX Juegos Olímpicos, que puso la antorcha en manos del señor gobernador del estado, licenciado Fernando López Arias, quien hizo entrega de ella a la atleta Ramón Furiel. Estuvieron presentes en el acto el alcalde de Veracruz, y representantes de diversos estados de la república. La alegría popular se desbordaba por el puerto Carocho. Los zones de la Bamba se multiplicaban en marimbas y guitarras. Eran miles de personas las que contemplaron la llegada y el recorrido de la antorcha hasta el estado. Guayaberas y vestidos blancos morían bajo el azul del cielo los perfiles de la fiesta popular llena de colorido. La Bamba se multiplicaban en el estadio Veracruz cuando la fiesta Carlos Díaz Vega hizo su entrada y encendió el CBT. La flama olímpica iluminaba ya los escenarios de América. Un coro de 10.000 roces y fuentes se alzó entonando las estrofas en infracial. El corazón inmenso de la patria vía en el sermón y en el fluido, inventando que 10.000 lobos esparcían por los cielos un mensaje de fraternidad y de alegría.